Si tú supieras mi sufrimiento Si te contaba una inmensa locura que llevo tan dentro No hay triste historia que noche tras noche de olor no hay pena Ella de mi alma sufrí y me moría como una comida Si tú supieras que me importaría Si te diera que mi eloqueta no hay luz la divina Que tu recuerdo es el daño más fuerte Que me hago yo mismo por seguir soñando Con que tú regreses a la mentira Si tú supieras mi sufrimiento Si te contaba una inmensa locura que llevo tan dentro La triste historia que noche tras noche de olor y pena Ella de mi alma sufrí y me moría como una condena Si tú supieras mi importaría Si tr suspect no hay ninguna Si te contaba una inmensa locura que nie hubiera que una mentira Y había tenido lasvegas que acabaron Es el área más cerca que me ha venido Por seguir soñando Acumpecruirás En la cocina 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 ¡Ah! 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 ¡Ah!